Hola y gracias por invitarme hoy para compartir un poco de la historia de Neighbours Inc. Empezamos en 1995 y para entonces yo ya llevaba unos 13 años trabajando para dar apoyo a las personas con discapacidad intelectual, muchas de las cuales habían pasado de estar en instituciones a la comunidad. Y cuando empecé en 1982 era el principio, bueno, más o menos el principio del movimiento por la vida en la comunidad en los Estados Unidos. Durante esos 13 años me di cuenta de varias cosas que me generaban incomodidad. Aunque había gente que vivía en hogares en la comunidad, con frecuencia esos hogares resultaban ser instituciones en miniatura. Quizás alojaban a unas 6 u 8 personas, aunque ese no era el problema principal. El problema principal era más bien que la gente no siempre podía elegir con quién quería vivir, que no tenía el control, sino que lo tenía la entidad. Que los barrios donde vivían estas personas no las arropaban, porque el vecindario no veía a personas particulares, sino que veían la casa de una entidad en su barrio. Y las vidas de estas personas seguían bastante segregadas, no formaban parte de la comunidad y se sentían solas. Me involucré en este trabajo porque creo profundamente que todo el mundo merece tener las mismas oportunidades, que debería haber justicia social para todas las personas, para que todas tengamos la oportunidad de vivir la vida que queremos vivir. Las personas con discapacidad intelectual tienden a sufrir marginación, así que era una manera de sacar a relucir mis valores en el trabajo. Así que después de 13 años de trabajo me generaba incomodidad como, incluso entonces, tras 13 años de trabajo a manos de quienes nos preocupábamos de verdad, las personas no tenían el tipo de vida que yo querría para mí misma. Lo vi claro la noche de un viernes de febrero de 1995, cuando le dijeron a una mujer con la que había estado pasando tiempo durante un año que no podía mudarse al hogar al que quería mudarse. Era un sitio que quería alquilar por su cuenta y no podía vivir la vida que quería vivir porque uno de los hogares grupales más grandes tenía espacios vacantes y ella tenía que llenar una de esas vacantes en el hogar grupal. Y luchamos por ella, pero por desgracia en torno a las 9 de la noche perdimos la batalla y cuando acabó el fin de semana tuvo que mudarse a un sitio donde no quería ir. Ella estaba desolada y yo estaba desolada porque me importaba mucho, pero también tenía que pensar en lo incómoda que me había sentido durante tanto tiempo respecto a algunas de las cosas que le aportábamos a la gente. Y si seguía haciéndolo, entonces sería cómplice de proveer algo que yo no quería proveer. Vino alguien a verme desde Reino Unido y era demasiado tarde para salir a cenar. No tengo comida en casa porque no cocino. A día de hoy no cocino, pero sí tenía vino. Así que empezamos a beber vino y a pensar, ¿no sería guay fundar una organización y diseñarla por nuestra cuenta para poder apoyar a la gente y que tenga igualdad de oportunidades? Para que tengan las mismas oportunidades que tenemos, para que tengan una vida basada en esas oportunidades, cuanto más vino bebíamos, mejor idea nos parecía. Y cuando estábamos acabando la segunda botella de vino, pensamos que era la mejor idea que habíamos tenido jamás. Así que juntamos nuestro dinero. Fuimos a la capital del estado en el que estábamos, nos incorporamos y ahí empezó Neighbors Inc. Pensamos que si íbamos a fundar una organización sobre igualdad de oportunidades, tenemos que tener muy claro lo que queremos decir. ¿Qué significa? ¿Qué valores consideramos importantes? Desde el principio se nos ocurrieron dos cosas. Una era que íbamos a trabajar con cualquier persona que quisiera que trabajáramos para ella, sin tener en cuenta el nivel de apoyo que tuviera o si era difícil encontrar la mejor manera de apoyarla. Íbamos a trabajar para cualquiera que nos eligiera y ya veríamos cómo resolverlo. Lo segundo era que no nos interesaba tanto el prestar un servicio como el ayudar a la gente a tener su vida. Prestar un servicio sería una parte de eso, pero lo que nos importaba era la idea de que tuvieran sus vidas. Así que empezamos a pensar en qué es la vida para los seres humanos. Y lo que nos pareció más importante en la vida es que tenemos la oportunidad de descubrir quiénes son las personas, quiénes son las personas que nos quieren, que forman parte de nuestras vidas y que caminan por la vida a nuestro lado. Pensamos que se trata de encontrar, o sea, tu propio hogar, un lugar donde te sientes en casa, donde te sientes a salvo, controlar dónde vives y con quién, pero también tu lugar en el vecindario y en la comunidad donde vives, donde la gente te conoce, donde aportas algo de valor, donde a la gente le importa que estés ahí y formes parte de la comunidad. Y pensamos que otra cosa que es importante para todo el mundo es tener un propósito. Saber por qué nos levantamos de la cama por la mañana, saber lo que queremos hacer, saber lo que queremos dejar atrás, tener una oportunidad de marcar una diferencia en el mundo. Así que pensamos que si podíamos ayudar a la gente a encontrar a su persona, su lugar y su propósito, podríamos ayudarla a tener una vida. Pensamos en cómo diseñar lo que hacíamos, cómo enfocar nuestro trabajo, dónde invertir nuestro tiempo para ayudar a la gente a tener su vida. Y estos son los cinco temas principales en los que pensamos que debíamos trabajar. Decidimos que no íbamos a tener programas, pero sí íbamos a escuchar a cada persona concreta para poder comprender su visión, sus sueños y sus metas para su vida. Y diseñar servicios de apoyo según lo que quisiera esa persona, ayudarla a vivir la vida que quiera, con oportunidad de crecimiento a medida que crecen sus sueños y visión del futuro. Queríamos que la gente pudiera tener poder sobre su vida, que tuviera autoridad en su vida, que tuvieran responsabilidad en su vida. Y lo entendíamos, porque empezamos con personas que vivían en instituciones y en algunos casos necesitaban mucho apoyo. Entendíamos que podrían necesitar mucha ayuda para hacerlo a lo largo de sus vidas, que podrían no ser independientes. Pero tres de los temas en los que nos centramos para ayudar a empoderar a la gente fueron que cada cual mandaría sobre su propio personal. Nos ocuparíamos del personal para que recibieran sus pagos, encontraríamos a la gente, ayudaríamos con su supervisión, etcétera, etcétera. Pero cada cual mandaría sobre su propio personal. Decidiría a quién se contrataba, a quién se echaba. Sería su responsabilidad. Pensamos que era importante que pudieran controlar sus propios hogares. Así que la organización no tendría hogares en propiedad. Solo ayudaríamos a la gente a alquilar o comprar sus hogares. El contrato o hipoteca tendrían su nombre. Así, si alguien no quería seguir trabajando con nuestra organización, podría estar realmente a cargo. Podría decirnos muchas gracias, pero quiero una entidad nueva. Y podría quedarse en su casa y seguir con su vida. Y decidimos que queríamos que la gente pudiera controlar la financiación que recibía del gobierno como apoyo. O sea, que podían decidir cómo gastar el dinero que tenían disponible según las normas, leyes y reglamentos. Estaríamos ahí para ayudar en profundidad, si hacía falta o de forma moderada, si hacía falta. Lo que hiciera falta para que funcionara. Pensamos que era indispensable ayudar a la gente a descubrir sus dones, sus pasiones, sus talentos, sus intereses. Cómo pueden contribuir al mundo, cómo pueden ver sus dones y cómo pueden contribuir. Y pensamos que era crucial conocer bien los barrios donde viviría la gente. Y también que la gente conociera los barrios en los que vivía para que pudiera encontrar lugares donde compartir esos dones. Una de las decisiones de diseño que tomamos fue no tener una oficina. Decidimos que trabajaríamos en los barrios donde vivía la gente. Nos reuniríamos en el Starbucks o en una cafetería local. Caminaríamos por la calle y conoceríamos a toda persona que viviera en esos barrios. No para que nos conocieran a la organización, porque no vivíamos ahí, sino para que conocieran a la persona que vive en el barrio. Al fin y al cabo, esta idea de las relaciones siempre me ha parecido fundamental, porque ya sabemos que la calidad de vida depende de las relaciones que tienes en la vida. Pero va más allá. La salud y la duración de tu vida dependen de si tienes a personas que te quieren. Ya sabíamos que las relaciones requieren trabajo y no podíamos relajarnos y esperar a que surgieran relaciones espontáneas, sino que teníamos que centrarnos en ellas e invertir en crear oportunidades y espacios para que se desarrollaran las relaciones. Estos son los cinco temas de trabajo en los que nos centramos desde que empezamos con esa primera persona en 1996 y en los que aún nos centramos hoy día. Y quiero enseñaros cómo se presenta en la vida de alguien para quien hemos trabajado. Esta es MEDA. La conocí en 1996. Vivía en una institución y llevaba 50 años allí. Entonces tenía 79 años. Entendí que no había visto a su familia en unos 40 años. La institución iba a cerrar y MEDA no lo llevaba bien, porque la institución era todo lo que conocía. Intentó hacerse con el control de la situación de alguna manera y una de esas maneras fue dejar de comer. Así que, como no comía, acabó viviendo aquí, una unidad del hospital. Ahí es donde la conocí. Entré y hablé con ella y me emocionó bastante el trabajo que íbamos a hacer. Bueno, ya sabéis, era joven, una treintañera entusiasmada. Me hallaba frente a una ancianita en su silla de ruedas, encorvada y cabizbaja, y le hablé con el tipo de entusiasmo que siento cuando hablo de las cosas en las que creo. Algo como, ¿no sería genial mudarte? Vamos, sé que no te emociona, MEDA, pero ¿no sería fantástico si pudieras mudarte como tú quisieras hacerlo? Vivir donde tú quieras para poder vivir una vida basada en tus sueños. Y bueno, así sin parar. Estuve hablando unos diez minutos y se mantuvo cabizbaja, y después de unos diez minutos se incorporó, me miró a los ojos y me dijo textualmente, que te den. Pues no me esperaba eso. Pensé que no había ido según lo previsto, porque yo esperaba que dijera, suena genial, o podemos hablar más de ello. Pero si yo creía que ella estaba a cargo y podía tomar sus propias decisiones, había dejado clara su decisión. Así que me fui. Pero tenía un algo que me había tocado el corazón, así que volví a verla varias veces. Y le traje cosas, revistas, vídeos, pintauñas, helado, cualquier cosa que pensara que pudiera hacer que yo le gustara más. Siempre que iba a verla teníamos básicamente la misma conversación. Yo, simpática, la animaba a abrirse y ella me mandaba a pastar. Fui a verla tantas veces que el personal, al que no le hacía gracia el cierre de la institución, empezó a sentir lástima por mí y me dijo que a Medha le gustaban unos gatos callejeros de una calle detrás de la unidad. Así que cuando volví a verla, llevé conmigo un gato de un refugio. A Medha le encantó el gato. Lo llamó Tommy y su vínculo con Tommy fue inmediato. Yo esperaba que esto hiciera que yo también le encantara, pero no fue así. Pero como yo traía a Tommy cuando iba a verla, empezó a tolerarme. Y después de una semana o así, se vino a dar una vuelta conmigo. Pusimos a Tommy en el coche, plegamos la silla de ruedas para meterla en el maletero. Vamos, mucho lío. Salimos del recinto de la institución y conduje por la zona en general. Yo sabía, porque había leído su historial, que no había salido mucho a lo largo de esos 40 años. Durante esa vuelta se notaba que Medha estaba viendo cosas que no había visto nunca. Semáforos, cines, cafeterías, plazas comerciales, restaurantes y todo tipo de cosas que no sabía que existían, que no había vivido y le interesaban. Me llamó la atención cómo, si quieres apoyar a la gente para que viva su vida según su visión y sus sueños, tienes que darle espacio para que experimente estas cosas, para que sepa lo que existe en el mundo y así pueda empezar a soñar. Así que seguimos con nuestras vueltas. Cogimos la costumbre de tomar un café aquí o allá y de hacer cosas distintas. Y bueno, Medha se empezó a acercar a mí. Un día, durante una de nuestras vueltas, ella no hablaba mucho. Por entonces solo decía palabras o frases cortas. Me dijo, mientras conducía, quiero vivir cerca de mis dos hermanos mayores. Se me paró el corazón. Pensé, esto es increíble. Y se me vinieron como cinco pensamientos simultáneos. El primero fue, tenemos que encontrar a tus hermanos. El segundo, espero que sigan vivos, tendrán ochenta y pico. El tercero fue el que más me impactó, el tratar de imaginar estar separada de tu familia durante 40 años o incluso más. Pero aún aferrarte a la importancia de tus hermanos y querer volver a conectar con ellos. Lo valioso que debería ser para ella y lo vulnerable que debía sentirse al compartirlo. Y claro, pensé que por eso me mandaba el cuerno. Aquí llega una chica con la mitad de su edad para hablarle de sueños cuando yo no significo nada para ella. Seguro que hubo cientos o miles de personas a lo largo de su vida que le preguntaron qué cosas le importaban. ¿Por qué debería confiar en mí? ¿Por qué debería abrirse? Me di cuenta otra vez de lo importante que es para ayudar a la gente a explorar sus sueños y su futuro el tener a alguien ahí para darle amor y confianza. No tenía por qué ser yo en concreto, pero sí teníamos que asegurarnos de que exista esa persona. El último pensamiento fue que era un honor que compartiera algo tan profundo e importante conmigo y que iba a guardar su sueño con mucho cuidado y a salvo para intentar que se cumpliera. Así que empezamos a buscar a sus hermanos y al final encontramos a Fermán. No pudimos encontrar a su otro hermano porque había fallecido hacía poco, pero bueno, este es Fermán. Quería a su hermana y vivía como a hora y media de la institución, pero cuando se mudó, cuando bueno, como 30 años antes de que hubiera autopista, estaban a unas tres horas en coche. No dejó de ver a su hermana porque no la quisiera, dejó de verla porque era demasiado difícil entre el trabajo y la familia y la vida le pasaba demasiado deprisa. Pero le emocionó de verdad reconectar con Meda. Meda y Tommy se mudaron a cinco minutos de Fermán. Estas fotos son de su fiesta de inauguración de la casa. Vivía con una mujer llamada Trudy. Trudy era estudiante de enfermería y tenía dos niños pequeños que vivían con su ex mientras ella estudiaba. Compartía el segundo cuarto del apartamento y vivía ahí sin pagar el alquiler a cambio de ayudar a Meda si necesitaba algo por la noche o para prepararse por la mañana. Este acuerdo funcionaba para las dos y les facilitaba la vida, con lo que desarrollaron una conexión profunda. Meda también tenía personal que estaría con ella durante las tardes y los fines de semana y de lunes a viernes, durante el día, quería ir a un programa de día. Esto lo dejó muy claro. Supongo que se debía a que era uno de los pocos entornos en los que era feliz de verdad en la institución. El día después de la fiesta de inauguración de su casa, donde lo pasamos muy bien, Meda se despertó y le dijo a Trudy que no quería ir al programa de día, que quería ir a ver a Fermán. Así que nos organizamos para que fuera a casa de Fermán. Estuvieron un rato, tomaron té y galletas, vieron tele, luego volvió a casa a jugar con Tommy y pasó un día genial. Pensamos que volvería a hacerlo el día siguiente, pero el día siguiente no quería volver, sino que quería que viniera a Fermán. Así que Fermán fue a su casa y pasaron el día más o menos como el día anterior. El tercer día se despertó y Meda dijo que no quería ir a ninguna parte. Quería jubilarse. Por entonces tenía 80 años, así que me parecía razonable que se jubilara. Así que teníamos dos preguntas que contestar. La primera, que yo consideraba la menos importante, era que no teníamos dinero para subvencionar el personal y que estuviera ahí cinco horas al día, cinco días a la semana. Así que tendríamos que ver qué hacíamos. La segunda, en la que queríamos centrarnos de verdad, era cómo esta mujer, que llevaba 50 años viviendo en una institución y que ahora vivía cerca de su hermano y en un hogar en el que parecía feliz, junto a un gato al que quería más que a nada en el mundo, ¿cómo podíamos ayudarla a aprovechar los siguientes años de su vida al máximo? Empezamos a pensar en cuáles eran los dones de Meda, qué le hacía ilusión, qué le despertaba interés. Desde luego que una de esas cosas era Fairman. Meda y Fairman empezaron a verse todos los días y literalmente durante el resto de su vida se vieron un par de horas todos los días. También le gustaba la repostería y le gustaban los productos de repostería. No tengo claro qué le gustaba más, pero disfrutaba. La suegra de una de las mujeres de su personal era una enfermera jubilada y le gustaba la repostería. Le presentaron a Meda y las dos empezaron a hacer repostería en casa de Meda todos los miércoles. Disfrutaban mucho y se hicieron amigas íntimas. Y quienes quisieran visitar a Meda sabían que los miércoles siempre había productos de repostería maravillosos. Le encantaban los animales, así que además de Tommy acabó con un perro, un pájaro y un pez y disfrutaba mucho de ellos. Estas son algunas de las cosas que hacía con su tiempo y todo funcionaba muy bien. Mientras tanto empezamos a conocer el barrio y a pensar en cómo podíamos expandirlo más para que crecieran el círculo y la comunidad de Meda. Nos dimos cuenta de que cuando venían los niños de Trudy iban directos hacia Meda y a Meda le encantaba estar con ellos. La llenaban de alegría, pero ella también les llenaba de alegría. Así que una de las cosas que organizamos, bueno, tardamos un par de meses en conocer gente, descubrimos que había muchas familias jóvenes en las que ambos padres trabajaban a tiempo completo. Llegaban a casa después del trabajo y tenían que hacer actividades con sus hijos mayores. Así que Meda empezó a cuidar a los niños más pequeños del barrio con la ayuda de su personal. Y Meda, bueno, disfrutaba mucho, se lo pasaba bomba con los niños, pasando tiempo juntos. Ayudaba a las familias de su calle, sacaba un poco de dinero. Y a partir de ahí, el barrio empezó a conocer a Meda como la abuela del barrio, como alguien que aportaba valor al barrio. Y a medida que Meda pasaba tiempo con los niños y verdaderamente queriendo a los niños, las madres empezaron a reparar en ella. Cuando alguien quiera a tus hijos y tus hijos la quieren a ella, te interesa conocerla mejor. Así que Meda empezó a tomar el té en las casas de sus vecinas los sábados o a comer los domingos. Empezó a ir con frecuencia y acabó conociendo a sus vecinas y a las amigas de sus vecinas y empezó a quedar con varias mujeres de la ciudad. Le gustaba que le pintaran las uñas, le encantaba la decoración de las uñas, le gustaba teñirse el pelo y fue conociendo a muchas mujeres con las que pasaba el tiempo. Se pintaban las uñas, se teñía en el pelo, pasaban tiempo juntas. A medida que Meda hacía todo esto, pasar tiempo con Ferman, con Dorothy, con las mamás del barrio, dejó de necesitar a su personal. Pasaban tiempo con Meda sin que necesitara tiempo con el personal. Y así se solucionó el tema del dinero que no teníamos para personal durante 25 horas a la semana. Pensamos en qué más podría hacer Meda respecto a su pasión y su amor por los animales. Pensamos que podría hacer trabajo voluntario en el refugio local, pero eso requería mucha limpieza de jaulas y no sería muy adecuado para una mujer de 80 años con silla de ruedas. Pensamos que podría sacar a pasear a los perros del vecindario, pero nos dio miedo la idea de que los perros tiraran de ella y de su silla calle arriba, calle abajo. Descubrimos que la parte oeste de nuestro estado, la parte este del estado de al lado, tiene el circuito de exhibiciones caninas donde hay exhibiciones todas las semanas. Meda empezó a ir a las exhibiciones. Este no es su perro. Su perro no participa en las exhibiciones, pero pasaba tiempo entre bambalinas con los perros y sus dueños y se convirtió en parte del circuito de exhibiciones caninas. Como podéis verle en la cara, esto la llenaba de felicidad. Y así pasó Meda los últimos cinco o seis años de su vida, junto a su hermano, llegando a conocer a sus hijos y a los hijos de sus hijos, uniéndose a esa familia, con Dorothy, conociendo a algunas de las amigas de Dorothy, a los niños del barrio, a su vecindario. Y en las exhibiciones caninas, como parte del circuito. Fue una vida muy gratificante para ella. Nos entristeció mucho a mí y a mucha otra gente, cuando falleció. Fui al funeral, donde había por lo menos 100 personas. Había gente hasta en el aparcamiento. Y solo nos pagaban a unas cinco o seis personas por ir. Pero por muy triste que me sintiera, me impactó el número de personas a las que había tocado Meda, para quienes había significado algo. Y pensé, de esto se trata, de que durante sus últimos días la gente pueda repasar su vida y saber que tuvo una vida con personas, con propósito y con un lugar del que formaban parte. Y Meda lo consiguió. Ese es nuestro reto como organización. Y creo que es el reto compartido de todas estas organizaciones. Ayudar a la gente a tener una vida. Gracias. 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 Gracias.